Suscríbete a nuestro boletín Javier Chicharito Hernández ofreció su versión sobre lo ocurrido en la fiesta de la selección mexicana de fútbol, donde presuntamente habían escorts. El jugador realizó un Facebook Live en la página oficial del Equipo de México, que reseñó el programa de noticias Al Rojo Vivo con María Celeste de Telemundo, donde aclaró que la reunión se hizo con el propósito de celebrar su cumpleaños. Hubo una reunión la cual se hizo para celebrar mi cumpleaños, afirmó Hernández, quien es novio de Andrea Duro. Una revista mexicana publicó que en dicha fiesta presuntamente hubo mujeres que son escorts VIP. El atleta confesó que le daba risa tener que aclarar dicho hecho que desmintió categóricamente. Me da un poco de risa el que tenga que aclarar y se me viene a la cabeza y que la gente se lo crea, pero bueno. Jamás hubo escorts, jamás se pagó para ningún tema similar a eso que se sacó, jamás, no, enfatizó. Además, Hernández manifestó que consideraba eso como una falta de respeto a sus invitados. Hasta, una, falta de respeto para todos los invitados que estuvieron ahí, sabes, para invitados y familiares. A la verdad que sí, que se mafe injusto, declaró en la transmisión en vivo de Facebook. Durante sus declaraciones, Hernández expuso que si los jugadores del equipo de México estaban en dicha fiesta fue porque él los invitó. Yo invité a todos los jugadores para que pudieran asistir, todos asistieron. Solamente el que no fue, fue Jesús Corona, el portero, porque tenía un compromiso personal, en el cual también se disculpó conmigo y con todo el plantel. Estuvimos ahí, una reunión, cenamos y llegaron muchos invitados. Cada quien, cada jugador se fue a la hora que quiso, la verdad que duele, duele porque lamentablemente se dice por todo el país, dijo en sus declaraciones.